Eso es No se que haria eso pero no quiero descubrirlo No me apetece descubrirlo Una mas lo que te espera aqui ahora Aqui fuera Y recuerdo que la salida del bar tenemos Tenemos festi... No esta? Vale si que esta Eeeh A ver el refugio esta bastante cerca Deberia poder correr Hasta el refugio Diria yo Sin muchos problemas No se yo Hola Voy a echar Pero a correr Nada mas vea que se vaya a la derecha Vale No ven nada No ven absolutamente nada A cierta distancia Ninguno Ninguno enemigo Realmente No son peligrosos A ninguna distancia Pues nada Cortamos y Y ahora me reabastezco Sin ningún tipo de prisa Vamos a abrir Por cierto Una de estas taquillas Tenia una llave creo Si una llave solo A ver que me toca aqui Me gustaría llamar algo de Cartuchos De escopeta Esta misma Bueno Cuanta chatarra 150 Bueno no esta mal Pero podría ser mejor En fin Volvemos Y vamos a ver Y vamos a ver también Las diapositivas Que habia pillado Porque no he mirado Desde el comienzo Del juego Y tenia dos nuevas Creo recordar Exacto Vamos a ver Hombre Vi con El primer juego Hablar con Kidman Vale Y esa es nuestra esposa Vamos a ver Que comenta Kidman De esto Kidman ¿Qué puedo hacer para ti Sebastián? Beacon Mi vida Estaba en la calle Antes de ir a ese lugar Estaba dentro Ruvik Como eso No he sido Lo mismo Desde el momento Ellos intentaron decirme Que fue todo En mi mente Pero mi mente No podría haber Trajado las cosas Que viven en allí No tienes que Me recordar Me Yo también Yo también Yo también Sí Venga Kidman Anda No te hagas La inocente ahora La primera vez Vio a Myra Estaba usando Uniform Creo que me enamoré Con ella De ahí No quiero Admitir Pero después Cuando ella Estaba en el Día Sabía que No podía No podía No decir Como me sentía Ella era Una gran esposa Y madre Que me olvidé Que ella era Una gran detección También Ella era De verdad Ella sabía Que había algo Fijo De la muerte De la muerte Quiero decir Kidnapping Debería que Debería De la primera No hay Debería Debería De la verdad Sebastián Sabes Bueno Pues nada Unos pequeños recuerdos Del primer Devil Within Además de algo más De información Del segundo De la historia personal De Sebastián Volvamos Al espejo Y ahora pues Tenemos la segunda obra Que destruir Además de la llave Del almacén Esa que tenemos por ahí Entre manos Que hemos encontrado Casi sin querer Así que Imagino que habrá Bastantes objetivos Ahora distintos Que tomar Vamos a hablar Un poco Con Sykes Que nos quedaba Algo por Por decir Exacto Bueno Sin más Para conseguir Un poco más De información Sí Sinceramente Así No tengo opción Si quiero pasarme El juego Desde luego Hombre Si alguien quiere Desactivar Entre comillas Un servidor Lo suyo Es romperlo Mucho más Y es modius Y no darle Al botón De apagar Y ya está Pero bueno Como llevo diciendo Un buen rato Videogame logic Vamos a darnos Un poco de vida Y continuamos Bueno Antes de ir a por La segunda obra De Stefano Vamos a Buscar una resonancia Que hay Por la parte Trasera De este lugar Por ahí exacto Donde está este enemigo Pero bueno Podemos pasar De él fácilmente Como ya hemos visto Y de hecho Es posible Que pueda pasar por aquí Sin más Sin complicarme mucho La resonancia Está por aquí detrás Ahí está A 74 Vamos a ver Que tiene Algo de munición Estaría bien Como siempre Desde luego Por aquí no he ido Así que vamos A la aventura Vamos a ver Que nos encontramos Y después ya Al objetivo principal Me imagino Que el segundo No será tan fácil What What ¿Cómo? Entra Por Dios No No vas a entrar aquí ¿No? Eh Eh Vale 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 Puedo esconder ahora Igual Pero estás de broma ¿Cómo me ha visto? Me está siguiendo No puedo correr Ahí hay un montón de cosas Esto es Esto es Pero no puedo hacer nada Aparte de recibir De esa forma No, no, no Me lo explico No explico No, no No me puedo explicar Cómo me ha visto A esa distancia ¿Y ahora cómo huyo de esto? Pero si era tremendamente inútil Puedo saltar por aquí Mira Ahora sí, ¿no? ¡Qué bien! Ahora sí, ¿no? Ahora imagino que sí Ah, pues genial Genial Oye, genial No, 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 no Es lo último que me esperaba Es lo último que me imaginaba Es lo último que me imaginaba Yo no sé si ha cambiado su comportamiento Después de De lo último que hemos hecho Porque si no es que no tiene sentido Eh Vale Pues hemos recibido bastante daño Francamente podría cargar La partida y ya está Pero bueno Voy a intentar no hacer trampas Entre comillas Aunque es uno de esos juegos Que no Que no solo No te castiga Sino que te premia Por Por reintentar las cosas Digamos En fin Pero bueno Al final Si puedes evitar hacer esas cosillas Pues mejor Así que voy a darme Algo de vida Que llevo tiempo Sin darme una jeringuilla De estas Y aunque sea así Pues mira Continuamos Vale Pues vamos a ver todo esto Joder Me ha pillado Pero bien Me he metido aquí Para intentar despistar Al bicho Pero no No he podido Hasta el final A ver Aquí tenemos Ahí está Resonancia Pues es esta de aquí Entonces Lo de fuera Era así más Algo normal Vamos a Vamos a hacerlo Y te pegaste un tiro Vale Gracias por las tres balas Algo es algo Aunque fuera En la parte de atrás Del restaurante Había algo más interesante A ver Me he dejado algo por aquí Seguramente sí Porque Me he dedicado a correr Y ya está Sin más historias Hostia puta Que susto Que puto susto O sea Es lo que más Me ha asustado Hasta ahora En el juego Y es música Madre mía Madre mía Que bien Que bien Esto se ha activado Por Por lo de esta transmisión Vamos Seguro Imagino que algo más Se habrá activado Entonces Al salir O no Joder Cerrado Cerrado Ay dios Bueno pues Ya sabéis Que va a pasar Al intentar salir por aquí Tengo cuatro De estas Cuatro tristes Manda huevos Que tengo que romper La caja de música Joder 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 No 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 No, no, no. ¿Está aquí o no está aquí? Más importante ¿Cómo me va a matar ahora? ¿Qué hago contra eso? Porque no tiene pinta de que un disparo se vaya a cansar de mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué hago contigo? ¿Qué eres tú? ¿Qué? Ha abierto eso, ha abierto eso. Ha abierto eso. Y recuerdo que esto era opcional. O sea, esto, esto de hecho, vamos. Aparecía en el mapa, pero sin más, como una resonancia optativa. Se veía que ese bicho no era para disparar. He tirado un virote, pero bueno, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué diablos es esa cosa? ¿Qué cojones es esa cosa? Se ha metido en el espejo. ¿Stem? ¿What? That's me from back then. No, 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 no. Estoy tirando munición, pero es que... Asusta. No será esa Laura, ¿no? Ahora. Ahora. Pero, ¿qué cojones está pasando aquí? Vamos a ver qué se ve a través del espejo, a nivel de puertas, que me parece que es la clave. Estoy yo, en el primer Devil Within. Esa luz es la clave. Sí, exacto. Esa puerta de ahí. Me cuesta creer que esto sea secundario. O sea... Lo dudo mucho. Pero no, no, no era obligatorio ahora, al menos. Vamos por la puerta de la luz. Y ahora cuatro más. ¿Y cuál es ahora la que hay que tomar? Aquí hay algún tipo de pista que no esté viendo. ¿Alguna luz encendida en la puerta? A ver, ¿esta tiene luz? Todas tienen luz. ¿Alguna que no tenga? Las cuatro tienen. Bueno, está claro que contra esto no podemos luchar ahora. Es esconderse. Y dejar que se vaya. No, 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 no vengas. Vete de una vez, joder. Vete de una vez. Igual tengo que mirar... Igual tengo que mirar el espejo con... Con la tipa dando vueltas. Es muy posible. Joder. A ver cómo coño lo hago. Bueno, si me ves muerte instantánea, estoy convencido. No tiene pinta de haber mucha más opción aquí, ¿verdad? Me parecen ser las puertas de la izquierda. No estas de aquí. Espera, no puedo... No puede ser. No puedo pasar por ahí. No, no, no me lo creo. Estoy muerto. Estoy muerto. Adiós. Vale. Es que igualmente va a ser complicadísimo acercarse sin que te vea. Ahora, cuando cruce por aquí y vaya para allá un poco, me muevo. Pero aún así... Aún así va a ser difícil. A ver. Imagino que siempre hará igual. No veo nada en el espejo. Al menos una puerta no es. La estoy viendo bien. Y no es. Venga, vete para allá ahora. Tiene que ser ahora, vamos. Vale. Ahí está. La que está al lado del túnel. De este lado. O sea, si esta. Hostia, 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 hostia. Que está al lado. Hola, venga. Hasta luego. Aunque me parece a mí que va a haber... Una tercera hora. Me da la sensación. O igual, ¿no? ¿Y qué tienes tú ahora? Una fotografía. Bueno, diapositiva. Cuatro de once. Bueno, lo dicho todo esto. Es que no me creo que sea... Que sea algo secundario. No me creo que esto no te obligue el juego a hacerlo. A pesar de que no estamos en un lugar obligatorio. Pero es que me parece absurdo. Vale, ya podré, imagino que... Que salir. Tirarlo de fuera. Porque aquí a la izquierda había festival de cosas. Bueno, festival no, pero algo había. A ver, ¿qué tienes tú? Bolsa mejorada. Fusil de precisión. Que creo que lo suyo es volver a la primera zona. Porque tiene que estar por ahí. Lo del arreglo. Del fusil, digo yo. Piezas de armas y... Bueno, tres balas. Ya ves tú. De esto he gastado por gastar. Bueno, por gastar. O sea... ¿Qué le voy a hacer? Me he asustado. Vale, pues ya he mirado esto. Ahora es volver aquí al lugar principal. Ahí tenemos un refugio. De hecho estoy al lado del refugio. Bastante cerca. Y supongo que algunas de estas casas se van a poder abrir. Muy bien, exacto. Fantástico. Esta es distinta. Esta es nueva. Esta de aquí es nueva. Sí. Exacto. Este punto es nuevo. Vale, es aquí mismo. ¿Esto qué será? ¿Qué cojones hará eso? Hay una pila de cuerpos. Y normalmente las pilas de cuerpos suelen traer sorpresa. Suelen traer sorpresa incorporada. Y es aquí. En la pila. No, aquí. No. No. ¡No! Pero no puede ser No, no, no te creo juego No te creo juego No te creo Mira, me ha dejado salir Nada, nada, no, no se puede Si no puedes correr no puedes hacer nada Aparte de esperar tu inevitable muerte Es lo único que puedes hacer Si no puedes correr Esperar a que te maten ¿Dónde coño estoy ahora? ¿Qué es este autobús? Ah, vale, ahí está la pila de cuerpos Aunque no hay enemigos ahora Ah, vale, ahí están Pero el de la sierra, ¿dónde está? El de la sierra no está El de la sierra no está Pues nada, he muerto Y el juego me ha premiado Dándome la misma vida Los mismos objetos Lo cual me parece un fallo Bastante serio El diseño Bastante, la verdad Porque hace que cuando te quitan vida Y lo comentaba antes Casi que lo más lógico Lo más inteligente Sería dejarse morir Dejarse, eso Matar por cualquier enemigo Para reiniciar el punto de control O como sea Y tener toda la información Y todo el inventario entero Vale, estoy en el... Eso es, en el cine Es el comienzo esto realmente Es el comienzo Y estos siguen vivos Hay un montón Vamos a... No sé yo si va a funcionar Es que no, no lanza nada lejos esto A ver si puedo Ah, está este cabrón Vamos a intentar cruzar A ver Me ha visto Me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto Eso es Súbete Es exactamente lo que quería Me ha visto pero con dudas, ¿no? Sí, con muchas dudas Lo ha intentado Nada, hasta luego Tú no vienes ya Tú no vienes ya No Me parece a mí que... Eso es Se queda con las ganas Bueno, pues nada Vamos al... Ahí está el refugio Vamos al objetivo Que estaba por aquí Me imagino que ahí habrá cosas interesantes Con los enemigos Pero... Casi que mejor vamos a dejarlo Por el tipo de la motosierra, vamos Básicamente Por la tipa Vale, aquí me cargué a todos En el paso anterior Pero no sé si van a volver a aparecer El objetivo estaba aquí mismo, de hecho Ahí está Está ahí mismo Detrás de... De este giro Aquí estaba la tipa de los pelos Exacto Al menos no reaparecen los enemigos Por lo que veo Aunque esos de ahí Creo que sí que maté No sé si a todos Pero sí que a alguno, creo Lo estoy seguro Vale Por aquí ya no he ido Es ahí mismo Es en esa casa Aquí está el refugio a la izquierda Es aquí mismo ¡Hostia! No puede ser No puede ser Madre mía Tengo que mejorar El atletismo O sea, tengo que mejorar El atletismo Esos bichos Ahora te escuchan Mucho más rápido que antes O te ven Desde más lejos Vale 7500 Y el gel rojo Lo voy a Usar ya el gel Ahorro un poco más Y lo consigo Tengo el tema del campo de tiro Pero voy a intentar pasarme el juego Sin usar eso Porque no sé Algo que puedes usar de forma ilimitada Pues No lo veo yo Vale A ver Avancemos Está la casa custodiada Por Una tipa de las De las motosierras Ahí está Lo están viendo O escuchando Con una facilidad extrema Comparado con El comienzo del juego Es esa de ahí ¿No? Diría yo Tiene pinta de ser esa de ahí Mira que bien Estamos aquí al lado De este bicho A ver Voy a subir por aquí Vale Y ahora ¿Es eso de ahí? Sí Es eso de ahí Igual detrás de la casa Vale A ver Esta salta Que maja Salta Mal autobús ese Vale No parece muy difícil Pasar por ahí Da la sensación Igual aquí me ha escuchado Por ir corriendo Cuando venía por esta zona No sé Hostia Está muy cerca Está muy cerca Quieto ahí Igual estoy Haciendo Demasiados suicidios Pasándome el juego Sin mejorar Casi nada Por el tema del gel Pero es que no sé El tema del campo de tiro Lo siento No lo veo O sea Si es la idea Que han tenido Para que el jugador Elija Lo que subir O lo que no Me parece bastante Vago Hacerlo así Que bien Boca de incendios Hasta aquí puedo ir No me ve Si no No entra dentro de No entra dentro de su De su ronda Me parece a mi Bueno Podría usar un Bilote eléctrico Está temblando El motor en el mando Ahora Por la cercanía Del bicho Supongo Aquí dentro Será No Venga Entra 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 Rápidamente Vale Estamos dentro No hay ninguna sorpresa Aquí aparte de munición Genial Llenas las balas De pistola Pero de cartuchos Nada Ni hablemos Vale Pues nada A buscar ahora Tenemos por aquí No parece haber nada más Por aquí Así que vamos a A ir por detrás Bueno Para arriba De hecho Que es un hotel Tiene pinta ¿No? De ser la recepción De un hotel A ver si Ahí están Las llaves Será esa La obra Tan fácil Como la primera No va a ser Aunque en teoría Podemos elegir el orden Así que vete a saber ¿Qué ocurre? Lo mismo Uy Hostia Lo mismo No Bueno Mismo estilo Pero no No ejecución Tiene pinta Es la del objetivo ¿No? Me parece a mi Imagino Porque ha dicho Yo again Así que supongo Que si Yo no No lo he visto bien Hombre No parecía El enemigo Más temible Del mundo ¿No? A nivel de diseño Si Pero a nivel De lo que era Luego Enfrentamiento No parecía Que fuera Tan Tan peligrosa Vale Vale Está detrás De esto ¿Dónde está la llave? ¿No? Algo va a hacer La caja de música La caja de música Mira por aquí No 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 por Dios No Lo Pero ¿Cómo coño? Escapó ahora de esto No 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 sé Qué hacer Es que no sé Qué hacer Con Con estos Enemigos Una vez te ven Ya y te tienen El sitio ¿Qué hago? Aparte de dejarte morir En serio Pero a ver ¿Podía abrir la puerta Sin más? Eso que no sé Si puedo abrir la puerta Ahora Sí podía Sí podía Joder Me he liado Yo solo Joder Pensaba Que cuando te había visto Se activaba esta puerta Y hacía que no pudieras Pasar hasta que te cargaras Al bicho Pues nada De nuevo Me ha gastado un montón De cartuchos Y de nuevo Con dejarme matar Pues hubiera obtenido Un montón de ventaja Pero Vamos a intentar evitar hacerlo A ver ahora ¿Cómo va esto? No sé Estoy viendo fallos de diseño Que en el primero No me parecían tan obvios A nivel de lo que es gameplay Y esto es lo mismo Por lo que veo Vale Vale pues Antes fui por la derecha Ahora vamos por la izquierda Aunque parece El lugar más obvio Así que seguramente No sea Muy fácil ¿Por qué no me deja? Vale Ya están los dos Y puedo entrar Al cine ahora Bueno No sé yo si puedo Pero Ah vale Ok Por aquí No podré ir Espérate Y esto de aquí Esto de aquí Espérate Que igual había un camino Más fácil Tiene pinta ¿No? Oh que bien Algo es algo Algo es algo Y esto Coño Vale Joder Anda que no era fácil Ya sé dónde estoy Anda que no era fácil Pues estoy Ya en el cine Prácticamente Como quien dice Tengo todos estos enemigos Que si me los cargo Pues voy a conseguir Bastante de De gel Pero voy a tirar Mucha munición Estos de aquí a la derecha Desde la Entrada Digamos Si pudiera Con algún Virote De los que no hacen ruido Hacer algo decente ¿Cuánto tengo? Tengo cuatro De estos Si me viera solo uno Y viniera Hombre Se quedan quietos Un ratito Me la juego Ah ya Ya me han visto varios Ala A la pistola Mientras no salga De la radial Eso es Si señor Tres disparos Fallados Cuatro Cinco Coño He matado al de atrás También Sin querer He matado al de atrás Sin querer Bueno Ahí se ha visto Lo bueno que soy Bueno Iba a decir Comando Comando Con teclado Y ratón Vamos Me da igual Vale Al menos Hombre Munición de pistola Ahí va bien Al menos conseguimos Algo de esto Falta ese del fondo No puedo acercarme ahí Están igual Guardando esa casa Esa gasolinera Igual se puede entrar ahí Hay cosas En la planta al menos Joder Joder Que a gusto te quedas Coño Que a gusto te quedas Cuando aciertas Para una vez que lo hago He intuido bien El movimiento de la cabeza Que iba a hacer Y justo Momento exacto ¿Y tú qué? ¿Qué te cuentas? Oye ¿En serio? Juego No me deja salir De la cobertura Ahora Son varios Son varios Son varios Son varios Vale, ahora sí Ahora están todos Bueno, vamos a recopilar lo que sea que hayan dejado Algo de pólvora Algo de gel A ver si consigo 7500 de gel para... Nada, es que son una mierda Los geles que te dan estos, muy poco Pero bueno, al fin es lo que hay Al evento principal, a ver que nos encontramos Bueno, Estefano Un placer, aquí estamos de nuevo Bueno, estamos con lo que tengo... No, pero es lo que hay Un explosivo Uno de humo Un cartucho y 18 balas Vamos, genial Estamos on fire, madre mía Eh, zona de guardado por aquí Capítulo 8 Me parece que estaba por aquí Un sonidito Creo que sí You dare to destroy my work You expect me to bend to your will Just like them Thinking they could sculpt me into what I am not What they created in here It's marvelous They wasted it Because they had no imagination Because they are not artists They want to control me Manipulate me You want to stop me But you have failed Because with the power of the core I can create my art Forever Ok Si tú lo dices A ver ¿Qué puede estar abierto de esto? ¿Sale la música del espejo? A ver No puedo saltar por aquí Muy bien Fantástico No hay nada Aquí en este primer piso En serio Pues no Habrá que subir Es que no tengo munición Para enfrentarme a nada O sea A ver Aquí detrás hay algo Y hay más pisos Mira A nivel de vida voy bien Espera Voy a darme Voy a darme Una jeringuilla Y así mira Pillo esto Y no la pierdo Tiene pinta de ser la Sí Ahí está el sonido Así que por ahí va a ser Y aquí ¿Qué tenemos? Ahí tenemos Resonancia Esto es lo que he estado esperando Esto es lo que he estado esperando Todo mi vida Para la dosa de mis vidas No más dificultades No más escuchando Críticos de philistina No más Pando a las opiniones Uneducatedes De calo Neophytes No más Rejectión De cruel Simpleton Estoy finalmente libre De ser lo que siempre he sido Un artista Y tengo la mayor Canva que haya Dividido A mi disposición El mundo Finalmente Saberá Y revivirá El nombre Stefano Valentini Bueno 500 de gel Me ha dado eso No Para que no puedo Evidentemente Es una forma de bloquearte Un poco ridícula Pero es lo que hay Coger Vaya Piezas de armas 50 Y aquí tenemos Nada Bueno pues habrá que Enfrentarse a Stefano Hombre A ver Yo asumo que Un enfrentamiento con él No va a ser A balazos No tendría mucho sentido Al menos no en la forma Que tiene ahora Pero bueno Algo me dice Que Que de esta no salgo vivo Y No sería la primera vez En esta última parte Que muero Espero que si lo hago Sea de forma más Más lógica Menos frustrante Madre mía ¿Qué es lo que está haciendo A estas personas ¿Qué es lo que está haciendo De esta no general? ¿Qué es lo que cupid La tina ¿Dónde está De Ad expendio Por De discovery Si La Perseverancia Ed Has ¿De Madre Madre No La Corte está segura conmigo, yo la tomé en sus órdenes. Pero una vez que me entendí el extenimiento de sus poderes, ¿cómo podría ser posible que la enviara? Lo que estoy haciendo es más importante que solo un juego personal. Él nunca entendía esto. Él? ¿Quién es él? No importa. Él no estará alrededor mucho más. Mi trabajo, pero, seguirá. Continúa. Picasso tenía su periodo blu. Yo entré mi periodo crimson. No, no, no. Te hecha. Behold mi primer creación. No. ¿Por qué no? Lo que no es el corazón. Te hecha. Gracias por ver el video.